Muy buenas a todos chicos y chicas El día de hoy estamos en otro episodio de Resident Evil 2 Remake Y en este episodio ya conseguí yo fuera de cámara jugando un ratico El segundo componente electrónico que necesitaba Y ahora está en un puzzle que tenemos que resolver Y seguir avanzando con la historia Si ven que estoy resumiendo muchas partes del juego En si son porque son partes que no traen casi historia Son partes que son por decirlo así Y relleno, no se porque he hecho tantas veces por decirlo así Pero bueno, en el caso que si son como relleno Entonces los recorto para que la serie no sea tan larga Porque ahorita viene en pocos días el Resident Evil 4 Remake Y quiero terminarme este antes de subir esa serie Y esto, a ver que falta, ya está todo listo Ahí está, hemos completado el puzzle este Y a ver vamos a entrar entonces a la puerta este A ver que lo encontramos Aunque hay una cinemática Sí, pero bueno, eso no explica en absoluto los rumores del orfanato Me parece demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas Dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella Ah, venga ya, Ned Eso no le importa a nadie Quieren saber lo del virus ¿Dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero en la ciudad El que por cierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio Así que vas a contarme lo que pasa Acabó la entrevista Ah, zorra Ya podemos escapar de esta zona Y ahí, bueno, vamos entonces a ir Uy, 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 bueno, 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 bueno Que hay zombies Bueno, 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 bueno Que esto está lleno de zombies Fíjate que no tengo ni balas Ah, y solo tengo 19 cartuchos normales El resto no tengo más balas Ay, Dios Me está bien, va a estar complicado A ver, levántate Y le fallo Ni le fallo otra, buenísima Ahora que estoy sin balas fallándolas Me va a tocar ahí es matar a cuchillo Porque ya balas No me quedan perfecto, muerto Mi, este se levanta, pa Muerto, no Ya me quedé sin balas Queda esta A ver, tengo cuchillo Así que que te acerques Acércate Uy, no No, ahora con esto pierdo cuchillo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Eh, eh, eh Me va a tocar hacer O sea, correr por aquí Sin que me den Ahí está Y escapar así Porque no tengo balas Y el cuchillo lo acabé de perder Bueno Vamos a escapar A ver, creo que importa Este me lo esquivo por aquí ¡No! Sale el Tyran este Dios Dios, 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 Dios Que suerte la mía A ver Voy por aquí Esto se abre Aquí que hay por aquí No hay nada Y escapamos Y escapamos Escapamos Salvarte Ya van dos No sabía que ibas contándolas Mira, esto no es un juego Ven, calla Nada muere aquí abajo ¿Tienes la tarjeta llave? Sí ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede Cuando lo escuche Vámonos A tu casa Por andar acostando Todo este tiempo Ahí está Le atropelló el Tyran Vamos a salir Ya ahora sí Una vez por todas De esta zona Que si les digo La verdad No me gustó Para nada Esta zona La odio Tuve bastante tiempo Yo fuera de cámara Y todo eso Para avanzar Conseguir los objetos Hasta que por fin salimos Hasta que por fin Salimos Señores Llegamos a una tienda de armas Lo cual me sirve Porque si es una tienda de armas Tiene que tener balas Y balas es lo que yo estoy necesitando ahora También espero que tenga un escopeto Un arma más Más fuerte A ver Ingresamos Y si todo está hecho un desastre Pero yo voy a explorar Con tranquilidad Para que encontramos Encontrar algo de lo que Me pueda servir Almería Ok Vamos a ver Por estos lados Y investigamos Que encontramos Mira Una granada Coge Ni más ni menos A ver Cañón largo Ojito Esto es para la escopeta ¿No? Y ahí está Ahora sí La escopeta está machetada Vámonos A ver Aquí no hay más Aquí no puedo investigar Acá Aquí mire Aquí hay algo Notas para el dueño G.Valentine Mira Esta es la del La del Resident Evil 3 G.Valentine Aparecía en el Resident Evil 3 Más como protagonista Mira Balas es lo que necesitaba Perfecto Voy a recargar esta Y vale Vamos a lanzar por aquí Uy uy Cinemática No te muevas Solo estoy de paso Debo pedirle Que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte Por donde viniste Su hija Necesita ayuda No Me digas Lo que hacer Con mi hija Suéltela No Espera Apártese Hay que eliminarla Antes de que se transforme Eliminarla Es mi hija Joder Queida Deja que se vayan Emma Cariño Te dije que esperases Papi Papá Ya está aquí Aquí ¿Vale? Esas cosas De ahí De ahí Fuera Lo que han hecho Eres Poli Eres Poli Tendrías que saber Cómo ha pasado Todo esto ¿Eh? Era nuestro ángel Mamá 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 duerme Cielo ¿Vale? Y tú Vas A dormir también ¿Vale? Emma Fuera Fuera Dejadnos en paz Sabes Una cosa es Ocultarme La verdad ¿Pero a él? Quiero saber Qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Mi misión Es acabar con esta operación de Umbrella Y podríamos morir Lo que sea Por salvar la ciudad Cuenta conmigo Después de un rato caminando Y charlando con Eita Hemos llegado a esta alcantarilla Aquí me deja guardar partidas Vamos a guardar la partida Ahí ya Para tenerla asegurada Y debe haber por acá Efectivamente Un baúl Para guardar cosas No voy a guardar nada Tampoco Pensé que No sé por qué Pensé que ya tenía balas O algo más interesante En el baúl Pero solo tenía cosas Que ya utilizaba Bueno que ya No sirven En pocas palabras Vamos a seguir avanzando Para ver que nos encontramos Estamos en una alcantarilla Pues asquerosamente Y por aquí Tenemos que llegar a A seguir a Eida Y que ya nos llevará A un lugar Y tal Vamos Vamos por este caminito El problema es que Si ya hay que aparecer Un bicho Yo solo tengo 4 horas De escopeta Y 5 de De pistola normal Vamos a bajar por aquí Otra vez Aún puede darte la vuelta Leon Ni hablar Que aclaras conmigo Hasta el final Ok A ver Tenemos que bajar por allá Tiki Bajamos Que asco Imagínate Eso en la vida real O sea tú tirarte a un Que asco Toda esa agua llena De De basura De popó De todo eso Ojo A ver Espérate que hay algo Bueno 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 Y no tengo Vale Y yo sin Vale Y yo sin Balas Si si Como quieres Que salga De ahí Que quieres Que me haga Barra Tepe O que Vale Perfecto Lo que faltaba Y esto Si mate Esto como Oye Y No 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 Me mata Bueno Pues se murió Leon Ey Esto Ust Está Raro ¿Quieres cambiar Moda de asistida? No 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 Otro intento Más en matar El bicho Ya estamos En la cinemática Ok Tengo que esquivar Esto Y también esquivar Cuando se acerque Las mordidas A ver Mira Que me va a tirar Por acá Eso Me quedo por Esquivar De aquí Seguimos Corriendo Leon Bueno Vamos por La derecha Ahí está Tengo que esperar Que llegaran las tuberías Y estallarlas Aquí vamos Dios mío Está bacana Me gusta Me gusta Me gusta La temática Esta Ahí le llegamos Cuidado Ahí está Nos metemos las tuberías Y Ta Ahí está GG ¿Ya lo matamos? Si Uh Lo matamos Por fin Cuatro intentos Para darme cuenta Que tiene que pegar A esta vaina Ahí está Perfecto Pero ahora Eh ¿Dónde está Eita? Me está Perdida Ay Mira 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 No No Los he recogido Todos en orden Incluso Creo que este es el primero Que recojo Pero bueno Bueno Alía Mira Está arriba A ver Ve 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 La idea Estaba siguiendo También Dios Ese cocodrilo Mutado Vaya Vamos a seguir avanzando Por aquí A ver hasta donde Nos lleva Eida Dice que el virus Transforma a la gente Y no a los reptiles Correcto Estoy impresionada De que este es entero Bueno pues ahora También nos damos cuenta De que el virus También afecta Pues hasta los animales Hasta los reptiles Afecta Un punto Un punto De guardar Nunca viene mal Vamos a guardar Aquí La partidita Vale Vamos a avanzar Ahora por La puerta Esta que es Reco camino Uy Como Esa es la que Están buscando Ahí hay que ver El virus Bueno Allá tiene El virus G Mejor dicho Ojo Ojo Y se escapa De evitar Bueno 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 Que la También tiene Pistola Y se Aprobó El tiro Enseguida No Que Conseguiréis El virus G Le dio A Leon Cierto Si Creo Que Le dio Si Si Le dio Déjame Vale Vete Detente Deténla Antes que se escape Vamos a estar Ahora vamos a jugar Del lado De De Hila Si Todo parece Indicar que si Porque el lien Está Ahí Tenemos Si 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 Creo que si Ay A ver Estoy fuera del complejo Siguiendo a Annette 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 Si ella no tiene Estará en Nest Ok Ok Ahí está Leon Que Le pegaron Un tiro Supongo que Ahorita Volveremos A jugar Con Leon No Pues Si Mira Ahora Estamos Jugando Con Con Aida Mira Ve Como está El personaje Está Bacanísimo Todo Me gusta Eso Me gusta Que Podamos Cambiar De Personaje Ahí Cada Cierto Tiempo Como Para Darle Más Dinamismo Al Juego Y Que No Sea Monótono Me 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 Está Gustando Este Episodio La Batea Contra El Cocodrilo Es Y Ahora Que Podemos Cambiar De Personaje Me 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 De Verdad Ok Ahora ¿Para Para De Que Ir Hemos Desbloqueado Visualizador EMF Que Sigue Para Arrastrar Cableado Y Hackear Equipos Electrónicos Vale Chicos He estado Avanzando Bastante Y Lo Que Tenemos Que Hacer Es Conseguir Una Pulsera Para Seguir Avanzando En El Juego Y Bueno Ya En Teoría Estamos A Nada De Conseguir La Hice Pocotón De Puzzle Ahí Con La Con El Visualizador Ese Que A veces Se Hace Un Poco Teyoso Pero Pues Igual Ya Que Con Esto Abrimos Esta Puerta Y Aquí Encontramos La Pulsera Perfecto Ahora Con Esto Podemos Seguir Avanzando Pulsera Y Con Esa Red Que Infiero Yo Pienso De Que Esto Que Sigue Que Rango 1 O sea Que De Pronto Ya Más Rango De Pulsera Y Nos Encerraron Nos Encerraron Ay A Alame Del Tiro La Vija Esa Pago El Tiro Esa Mínimo Es De Esos Blindados Así Que Mira Que Cosa Que Puedo Aquear Y Vale Nos Vamos A Quemar Nos Vamos A Quemar Tengo Que Aquear Tengo 55 Segundos Vale Vale A Ver Aquí Veo Algo Aquí Veo Algo E E E E E Abajo Hay Más Cables No Solo está El cable Que está Por acá Este Debo Cierre La Línea Aquí Se Pierde Esto No Esto No Es También Aquí No Entiendo Veinte Segundos Aja Mira Aquí Está El cable Este Y Aquí Sigue Pero Aquí Ya No Aparece Nada Amarillo Acá Si Algo Azul Hay Tres Cosas Grandes Que Supongo Que Tengo Que Desactivar Bueno Pues Me Queme No Entiendo No Entiendo Vale Nos Morimos Quemados Porque No Encontré La Marea De Escapar Y Salvar Aida Ay Dios Se Complicado Esta Zona Si No Cogeré Una Muestra De Neste Sobre Mi Cadáver No 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¿Dónde está el lío? ¡Ah! ¡Ada! ¡Ada! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!